Todos a bailar A mi chico no le gusta la cerveza, a mi chico no le gusta la cerveza Porque le gusto, porque le gusto, porque le gusto yo Mamacita, mi amor, mi cuchibuchi, mi amor Toma Baila Rico Con linda Rosita de Aymara Cuidame por siempre, que como lo hago yo Quiero que me ames con todo tu corazón Cuidame por siempre, que como lo hago yo Quiero que me ames con todo tu corazón Solo me importas a tu, solo vivo para ti Siento que en los ojos solo eres para mi Solo me importas a tu, solo vivo para ti Siento que en los ojos solo eres para mi Cuidame por siempre, que como lo hago yo Quiero que me ames con todo tu corazón Cuidame por siempre, que como lo hago yo Quiero que me ames con todo tu corazón Quiero que me ame con todo tu corazón Tu, la, que como lo hago yo Quiero que me ames con todo tu corazón Lo estoy buscando Tú solo vivo para ti Siento que todo solo solo eres para mí Desde el día te conocí Y estás en mi corazón solo vivo para ti Amor mío ¡Que vive el amor! Mi linda Rosita Y ahí parás Los manos arriba Los brazos arriba Las chelas arriba Con un balón ¡Eso! 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 ¡Ey ya! ¡Toma! ¡Rico! ¡Siempre con la garantía de voz y canto del pueblo, producciones! Cuídame por siempre Y como lo hago yo Y quiero que me ames con todo tu corazón ¡Solo me importa! ¡Solo me importas a tú! ¡Solo vivo para ti! Siento que todo solo solo eres para mí ¡Solo me importas a ti! ¡Solo me importas a tú! ¡Solo vivo para ti! Siento que todo solo 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 eres para mí Desde el fondo de mi corazón Con mucho cariño y amor ¡Solo vivo para ti! ¡Uy uy uy uy! ¡Estás enamorada! Como las chicas, rebeldes del amor Es otra cosa Unito más, unito más, unito más, unito más ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Salucha, salucha! ¡Dietito de asmaraz! ¡Y suena irá! ¡Ya caíno! Solo, solo te quiero a ti, nunca, nunca te dejaré Siempre, siempre te amaré, porque eres tú para mí Solo, solo te quiero a ti, nunca, nunca te dejaré Siempre, siempre te amaré, porque eres tú para mí Por ella, por ella, la botella, por esa, por esa, la cerveza ¡Salud, salud! ¡Aunque más vale! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.